Bienvenidos y bienvenidas al Tratamundos Políticos de esta semana. Vamos a tratar el tema de Ecuador. Volvemos a América Latina, porque ha sido una semana muy, muy intensa de protestas en la calle, un paro nacional previsto para este miércoles de esta semana, pero realmente protestas y huelgas que duran desde la semana pasada. Entonces ya llevamos seis días, siete días va a ser de protestas en la calle. Un gobierno que decide cambiar su sede de Quito a Guayaquil. El ejército en las calles en un estado de emergencia o de excepción decretado por Lenín Moreno, el presidente, criminalización también de la protesta social y de los sectores que están en la calle. En fin, una semana muy convulsa y tratamos de explicar qué está pasando en Ecuador y por qué está esta situación ahí. Hay un momento en que el presidente Lenín Moreno, que llega como en 2017 a la presidencia implicando una continuidad, se presenta como continuidad con el correísmo, con la presidencia de Rafael Correa, la presidencia de izquierda, pues empieza a, digamos así, a separar su programa, sus acciones, incluso a pelear políticamente con Rafael Correa y toma no solo un tono, sino también una serie de políticas más apegadas a lo que era la política dominante de los años 90, el neoliberalismo. Y en ese sentido, toma un acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, para un crédito de más de 4.000 millones de dólares, a cambio de una serie de políticas económicas que dicta el FMI. Eso no es nada nuevo en América Latina, es parte de una historia que ya conocemos bien, en que poco a poco van escalando los compromisos crediticios con las instituciones internacionales, pero también disminuyen los márgenes de maniombra de las políticas y se imponen ciertas políticas muy dolorosas en general para las clases populares. Entonces, es más o menos lo que está pasando en Ecuador y básicamente este acuerdo crediticio implica que el gobierno aplique un plan de reducción de salarios, reduzca vacaciones a los funcionarios públicos y lo más controversial es que ha habido también un gasolinazo, como le diríamos aquí en México, o sea, un aumento del precio de la gasolina de más del 120%, de un día para otro, de manera así chocante e inmediata, cuando se hubiera podido prever un plan progresivo, escaloneado, para llegar a ese resultado, pero de todos modos se eliminaron de plano todos los subsidios a la gasolina en Ecuador y eso suscitó inmediatamente unas reacciones sociales importantes, primero de los transportistas que bloquearon el país y su huelga duró en realidad 48 horas la semana pasada, pero ya para el fin de semana estaba retirada esa huelga, ese paro, pero mientras tanto se estaban sumando y se sumaron los estudiantes, los sindicatos, el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que representa un sólido, fuerte y grande movimiento indígena en América Latina y también en Ecuador, y entonces se fueron a las calles también ya extendiendo la protesta, de alguna manera a lo que llaman el paquetazo, el paquetazo del FMI para Ecuador. En estos días ha habido entonces una respuesta, porque el jueves pasado Lenín Moreno decretó el estado de emergencia, también otra medida drástica, como fue el gasolinazo y el acuerdo con el FMI tan abrupto, una medida drástica que prevé que las Fuerzas Armadas sirvan como fuerzas de seguridad y estén en las calles. La eventual censura de la prensa, si es necesario, y la creación de zonas de seguridad, es decir, un bloqueo de las protestas de manera violenta y también la violencia policíaca en sí no se ha dejado esperar, porque ya ha habido un muerto, aunque organizaciones sociales declaran la cifra de al menos cinco muertos, más de 500 detenidos en pocos días, decenas de personas heridas y por el otro lado hay militares retenidos por las comunidades, comunidades indígenas, las cuales incluso declararon el estado de excepción en sus propias comunidades, como respuesta también simbólica y material frente al estado de excepción oficial decretado por el gobierno. Y básicamente frente a las marchas que ya siguieron, incluso después de que se retiraron los transportistas y a la marcha prevista para el lunes sobre Quito por parte de la CONAIE, los movimientos indígenas, el gobierno pensó y actuó para cambiar su sede y se movió de Quito a Guayaquil, en la costa. Entonces la ciudad de Quito ahorita está ocupada prácticamente por el movimiento indígena, pero también hay un contingente que se mueve a Guayaquil y muchas otras ciudades se sumaron a la protesta frente a la dureza del presidente, que básicamente dice que no habrá marcha atrás en el paquetazo, como ya le llaman los movimientos sociales de oposición, incluso denuncia al presidente rodeado de militares en la televisión, justo anoche también denuncia un complot por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y del expresidente de Ecuador, Correa, que también responde en un video, claro, rechazando esas acusaciones y también el partido de Correa, Compromiso Social, más bien sale en defensa del expresidente. Entonces ahí se ve la disputa política que hay detrás entre el expresidente y el presidente actual. El presidente actual también denuncia un plan de desestabilización, como si el movimiento indígena de la Conaye, que también ha protestado contra Correa en el pasado, fuera una especie de títere, denunciando incluso que hay sectores indígenas manipulados. Son acusaciones clásicas a los movimientos sociales de protesta por parte de los gobernantes, entonces las vemos aquí repetidas. Correa pide nueva elección, nuevas elecciones. Por otro lado, parte del movimiento social está pidiendo incluso la destitución de Lenín Moreno. Recordemos que tanto en los noventas con el presidente Bucaram como en el principio de los 2000 con Lucio Gutiérrez sí hubo destrucción del presidente con movimiento social en las calles. Entonces sí se logró. Entonces no son antecedentes, como decir, tan lejanos como para no pensar que Lenín Moreno también pueda ser destituido y de hecho por eso también creo que cambió la sede de donde despacha el gobierno a Guayaquil para estar más protegido ahí que en Quito. Entonces el paro nacional sigue. Para el día de miércoles también está previsto una serie de movilizaciones y la renovación de este paro nacional. Entonces hay sectores que incluso piden la destitución. Otros más bien piden que sean retiradas las medidas del paquetazo, en especial el gasolinazo. Vamos a ver qué sucede en estos días. Cada día hay nueva información porque se están desarrollando ahí los acontecimientos. Pero vamos a seguir quizás en próximas ediciones del Totamundo es Político. Muchas gracias y hasta luego.